Mi hijo no te puede recibir, está muy ocupado. Es más, de hecho, necesita descansar. No me voy a tardar mucho, solo quiero ver cómo está. No sé si le ha platicado de mí, yo estoy saliendo con su hijo. Bueno, como amigos, este... La verdad es que yo estimo mucho a su hijo, señora, y estoy muy preocupada por él. Han estado saliendo. O sea, tú eres la que le has estado quitando el tiempo últimamente, ¿verdad? Mira, mi niña, mi hijo está bien. Y aunque no lo estuviera, no hay mejor persona para cuidarlo que yo, que soy su madre. Así que no te preocupes, ¿eh? Creo que me está malinterpretando, señora. Lo único que yo quiero es saber cómo está. Y bueno, darle este detallito que le traje. Ahora ya no tienes nada que darle. Mejor lárgate. ¿Y por tu bien? No regreses, no vuelvas a buscar a mi hijo si no quieres arrepentirte de haber venido. Oye, abuelo, dime algún dicho. Al mal tiempo, buena cara, no pierdas la fuerza. A cualquier barco en el mar le toca una tormenta. No hay mar que dure cien años, ni ciencia que lo comprenda. Y el que no arriesga, no gana, no olvida esta esencia. Nunca sabes lo que tienes hasta que no pierdes. Y el dar sin pedir a cambio te convierte en héroe. Como dice el dicho, la vida es de las sorpresas. No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. No hay mar que dure cien años, no hay mar que dure cien años, ni mal que por bien no venga. ¡Abuelo! ¡Ánimo, abuelo! Como dice el dicho, haz bien sin mirar a quien. Más vale tarde que nunca y nunca pierdas la fe. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. No hay mar que dure cien años, ni mal que por bien no venga. ¡Vamos! Como dice el dicho, haz bien sin mirar a quien. ¿Quién era? Una estúpida de esas que quiere llenar encuestas. ¿Ya no te importa que Gerardo esté en la casa? ¿Ahora vas a tomar también enfrente de él? ¿No es algo que a ti no te importa? Tú estás haciendo tu vida, ¿no? Pues déjame hacer la mía. Cada vez estás tomando más. Y lo de tu cara es... Es por tus inseguridades. Tú eres bonita así como estás, mamá. ¿Tú no entiendes? ¡Claro que lo entiendo! Tienes miedo de que Gerardo se vaya... Que Gerardo se vaya como mi papá te iba a dejar. Solo deja de tomar, por favor. Si no vas a terminar por alejar a los que te queremos. Tú no tienes ni la mínima idea de lo que yo siento. Sí lo sé. Porque me siento igual, mamá. Vamos a terapia. Juntos. Igual y es lo que necesitamos para dejar todo esto atrás. Deja de decir tonterías. Enfócate en ti. No te metas en mi vida ni en mis problemas. Por esto no te preocupes. Puedo dejarlo cuando yo quiera. Sé que fue tu cumpleaños y no pude estar contigo. Pero quiero darte mi regalo. ¿Regalo? ¿Por qué no me acompañan? ¿Qué es? Ven, ven, ven. Ya, dime qué es, Gerardo. ¿Qué es? ¿En serio es mío? Todo tuyo, hijo. Creo que ya estás en edad de tener tu propio automóvil. ¿Cómo se te ocurre regalarle un coche a Memo? ¿Estás loco? O sea, sí, se está descontrolando. Con esto va a llegar a la hora que quiera. Memo, nunca sale de casa, Rebeca. Todo el tiempo se la pasa encerrado. Y sí, tú le vas a dar la razón para que después tenga un argumento para venir a pelear conmigo. Relájate, cielo. Ya es hora de que Memo tenga un auto. Este año va a entrar a la universidad. Lo va a necesitar. No. Lo único que hace es restarme autoridad delante de mi niño. Oye, mi amor, tranquilízate. Por favor, es solo un detalle que quise tener con Memo. Además, lo conoces. Es súper responsable. Ya deja de controlarlo. Ya no es un niño. Rebeca. No puedo aceptarlo, Gerardo. No con mi mamá, sí. No, Memo, tienes que convencerte de que te lo mereces. Eres muy buen estudiante. Eres muy responsable. No tengo ninguna queja de ti. Por tu mamá no te preocupes. Yo me encargo. Solo ten cuidado. ¿Sí? Gracias. ¿Puedo salir a dar una vuelta con una amiga? ¡Claro! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! Solo, sí, por favor. Por si mi mamá pregunta, ¿puedes decirle que estoy con Renato? Por eso no te preocupes. Claro. Gracias. Ese olor. Mi amor. Rebeca. Sé que no estás de acuerdo en que le haya regalado el automóvil a Memo. Pero ella está grande. Es lo que le pasó por andar en la calle. Es más seguro que tenga cómo moverse, ¿no crees? Dijiste que trato de controlarlo. Y eso no es cierto. Claro que es cierto. Pero lo acepto. No debí decirte lo delante de él ni como reclamo. Perdóname. No sabes cómo te extrañé estando afuera. No me gusta que peleemos, Rebe. Te juro que te amo. Mucho. Mucho. ¿Hueces alcohol? Creo que no. Si no me quieres besar, no andes inventando cosas, ¿eh? No es por eso. Pero me olió así. No, no, de veras. No necesito que nadie me haga el favor. ¿Qué haces aquí? Quería darte una sorpresa. Ya sé que te dije que nos veíamos el lunes en la escuela, pero la verdad es que no pude esperar. ¿Qué pasa? Fui ayer a verte a tu casa. A lo mejor hice mal, pero lo hecho, hecho está. Tu mamá se molestó mucho. Me gritó y hasta tiró el café y el pastel que te había llevado. ¿Qué? No, eso no es cierto. ¿Por qué habría de mentirte? Tú mejor que nadie conoce cómo es tu mamá. ¿De verdad crees que te estoy diciendo una mentira? No. No creo que estés mintiendo. Mira, lo pensé mucho y creí que estaba mal, pero no, Memo. No es justo que tu mamá te trate así, no es justo que te prohíba tener amigos, salir. Ella fue quien te hizo eso, ¿verdad? Creo que a lo mejor es que me vaya. No, espera. Ven. Fue ella, ¿verdad? No, tranquilo. Fue mi confianza. ¿Por qué diablos no contestas el teléfono? Pues, ¿dónde diablos estás? ¿Qué? ¿Qué? Estoy harta, harta de ti. Ni muerto puedo olvidarte. Vamos a ver dónde diablos estás. Te juro que lo único que quiero es que estés bien. No sé si puedas ayudarme. ¿Por qué dices eso? Porque no soy la persona que tú crees. Todo lo que está pasando es por mi culpa. Por mi culpa, mi mamá está así. Por mi culpa, mi papá está muerto. No, Memo. Tu papá murió en un accidente. Mis padres iban discutiendo. Si yo no me hubiera metido en la discusión, mi papá no hubiera perdido el control. No se hubiera... No hubiera perdido el control del auto y se hubiera volcado. A ver. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Tú no tuviste la culpa de nada de eso. Fue un accidente. Tu mamá fue quien te hizo ese golpe, ¿verdad? Tranquilo. Te prometo que todo va a estar bien. ¿Otra vez tú? Te dije que dejaras a mi hijo en paz. ¿Qué carajos haces, mamá? Para eso, para eso querías el coche, para salir con esta golfa cuando quisieras. No te voy a permitir que la brezase. ¿Me hago? Tranquilo. Bueno, bueno, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tantos gritos? ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Perdón, Tomás. Perdón, don Tomás, pero... ¿Mi mamá qué se pone como loca? Oye, no me vas a hablar así. Nos vamos a la casa ahorita. Deja de tratarme como si fuera un niño. Ya, 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 cálmense, por favor, ya. ¿Qué pasa? Tranquilo. Perdón, Pedro. Pero es hora de que mi mamá se haga responsable. Que deje de victimizarse y echarme la culpa por todo. Yo no maté a mi papá. Yo no iba discutiendo con él. Estabas discutiendo tú con él. Por tu culpa, él se murió. No fue por mi culpa. ¡Cállate! No sabes lo que dices. Por favor. Me van a perdonar. Pero no puedo permitir que se comporten así, menos aquí, en mi café. Mira, si no piensan calmarse, les voy a pedir que se vayan, por favor. Perdón, ¿eh? Perdón. Perdón, no, Tomás. Ya nos vamos. No voy a permitir que me sigas haciendo daño. Si no quieres ir a terapia, yo sí. ¿A dónde vas? ¡Dónde sea, pero lejos de ti! Memo, Memo, por favor, regresa. Habla con tu mamá. Es que, ¿por qué no llega? ¿Por qué ya se activó su ubicación, maldita sea? Mira. Entienden ustedes y no me lo agradecen. Necesitas ayuda. Busquemos un especialista. Una clínica en la que te puedan ayudar, por favor, Rebeca. No necesito una clínica. Lo único que necesito es que mi familia esté unida. Que tú y que Memo estén conmigo. No quien sabe en dónde ni con quién. Estamos contigo. Memo y yo no hacemos nada más que estar para ti. Pero no pones de tu parte. ¿Desde cuándo bebes así? Si estuvieras al pendiente de mí, ya lo sabrías. ¿Ves? Ni siquiera te importo. Claro que me importas. Pero si no pones de tu parte, no se puede avanzar. Te amo, Rebeca. Pero lo que le haces a tu hijo no es justo. Y no esperes que estemos dispuestos a que nos sigas lastimando. ¿Qué quieres decir? Lo que acabas de escuchar. Si no te atiendes y no cambias para bien, no me importa cuánto te ame. Te pido el divorcio. Y de Memo no te preocupes, ¿eh? Que lo voy a saber cuidar bien de él. Estás tonto. ¿Qué es tu hijo? ¿Ves? Ni siquiera escuchas lo que dices. Ya te dije. O cambias, o te olvidas de mí y de tu hijo. No sé qué hizo Memo para que lo trates así. No, Gerardo, Gerardo, no. Ya te lo dije. O buscamos ayuda, o te quedas sola y te vas de la casa. ¿Eh? ¿Te vas a llevar a Memo? ¿Te vas a llevar a Memo? ¡Estás idiota! ¡Lárgate tú! Memo se queda conmigo. Memo es mi hijo. Mi hijo. Lo necesito a nadie. Parece que no sabes hacer otra cosa más que quejarte a Rebeca. Mírate, hírate. Cada vez más acabada, más borracha. Por eso nadie te quiere. Ni Memo, ni Gerardo, ni yo. Y ellos dos van a acabar dejándote como yo lo hice. Y vas a terminar sola. ¡Salté! ¡Vete, Gustavo! ¡Lárgate tú también! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Yo estoy bien. Yo voy a estar bien. Pero Rebeca... Rebeca... Rebeca tú. Te vas a estar bien. ¡Aguiense todos! Deja que las cosas se calmen. Ya escuchaste lo que dijo tu padrastro. Quédate a dormir hoy y ya mañana te regresas a tu casa si quieres. ¡No quiero! ¿Sabes qué? Voy a ir por mis cosas de una vez. ¡Estoy harto! Memo. Habla con él. Ve cómo va. Sí, no te preocupes. Yo lo acompaño y te aviso. Ok. ¡Me dices cualquier cosa! ¿Estás seguro que quieres ir a tu casa? Hay algo más que no te dije. ¿Qué? Tienes razón en lo que me dijiste el otro día. Si quiero dejar todo esto atrás, tengo que hablar. Pedir ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa. ¿Tú te hiciste eso? ¿Por qué? No sé. Por tonto. Por querer sentir algo que me hiciera olvidar este dolor que siento aquí, en mi pecho. y que no me deje en paz. Pero nunca funciona. Yo estoy contigo. No sé si sirva de algo. Pero yo voy a estar aquí para ayudarte en lo que sea. Te lo prometo. Lo importante es que ya lo hablaste. ¡Mamá! ¡Rebeca! Mi amor. Vamos a hablar. Vamos a arreglar las cosas, mi vida. ¿Rebeca? ¡Rebeca! ¡Mi amor! ¡Rebeca! 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 ¡Rebeca, mi amor! ¡Rebeca, reacciona! Mi vida. Mi vida, ¿me escuchas? Mi vida, Rebeca. Reacciona, por favor, Rebeca. Rebeca, mi amor. ¿Me escuchas? ¿Se puede? ¿Ya me llevo la charola? Ya, gracias. Hay alguien que quiso venir a verte. Pero mi mamá. De mí no te preocupes. Yo misma la fui a traer. ¿Sí? Yo sé que estos últimos días apenas hemos cruzado palabras, mi amor. Pero mira hasta dónde llegué. Si no fuera porque Gerardo me encontró a tiempo, yo ya... Yo ya estaría muerta. No digas eso, mamá. Es que es la verdad. ¿Qué? Fue una tonta, mi amor. ¿Cómo fui capaz de tomarme las pastillas con alcohol? Pude morir. Pude perderlos. Y todo por querer escapar de mis recuerdos. ¿No? De mis culpas. Tú tampoco tuviste la culpa. Y tú tenías razón, mi amor. Tú no tuviste la culpa de nada de lo que pasó. De nada. Tu mamá me dijo que iba a empezar a tomar terapia. Le busqué un especialista. Es que... Yo solo no voy a poder con todo lo que me pasa. No paro de temblar. El doctor dice que es el síndrome de abstinencia. Dejar de repente tantas pastillas así como así no es nada fácil. Mi amor, debiste pedirme ayuda. Hablar conmigo, ¿no? Hacer lo que hacías. Perdóname si no estuve ahí para ti. Si sé que te sintieras sola, mi amor. Si nunca estuve sola. Ahora lo sé. Y este tiempo para mí fue para darme cuenta de que es momento de cambiar. Tiempo de que me suene. Perdóname, por favor. Mi amor. Hazme un cachito. Me gustaría que tú también fueras a terapia, mi amor. Yo creo que los dos lo necesitamos. Si tú vas a terapia, yo voy contigo. Mi amor, mi amor. Y yo a ti, mamá. A ver, ningún vicio es bueno. Miren eso, chavos. Los que los chocaron. Iban hasta las trancas. Menos mal que nadie resultó herido de gravedad, ¿no? Pues lo bueno. Ay. No saben, el gusto que me da verlos así. Llenos de felicidad. Y lo mejor de todo, con la aprobación de tu mamá, mi amor. Sí. ¿Quién lo iba a creer? Nos está yendo muy bien en la terapia. Mi mamá está dejando su adicción a las pastillas y al vino. Y yo... Me adicciono a lastimarme. Eres más fuerte de lo que pensaba. Pero recuerde que la comunicación es muy importante y que todos vamos a estar aquí para apoyarte. ¿Va? Va. Nunca más voy a callarme. Las cosas que me lastiman. Muchas gracias, amigos, por estar siempre conmigo. Gracias por escuchar todas mis quejas sin juzgarme. Porque, como dice el dicho, don Tomás... El que se queja, sus males alejan. Exacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!